La Gobernación del Valle hizo un llamado a los alcaldes para que adopten las medidas necesarias que permitan disminuir los índices de violencia que se disparan tradicionalmente durante la celebración del Día de la Madre en el departamento. Se le ha solicitado a los alcaldes y a los secretarios de gobierno que se tomen unas medidas de prevención y de control con el fin de garantizar la convivencia en los municipios y también la seguridad en las carreteras del Valle del Cauca. La directriz departamental pide a los mandatarios desplegar acciones en los sitios de diversión y sobre todo control en el expendio del licor. Se le ha solicitado a los alcaldes que se articulen con todas las autoridades con el fin de que este puente que tiene una connotación tan importante como es la fecha de celebración del Día de la Madre sea un puente tranquilo donde la convivencia se garantice no solamente a nivel de orden público y de convivencia sino también al interior de las familias. Algunos municipios como Palmira decidieron restringir la movilización en motocicleta desde este domingo hasta el lunes. Lo importante, dijo la secretaria de gobierno, es que las medidas logren contener una de las fechas más violentas del país.